Esto es a raíz de pedidos de vecinos de Mendigolasa que se enteraron que el Camino de la Sierra había pedido un aumento de la tarifa que la elevaría para abril en 70 pesos y para agosto en 80 pesos. Los vecinos han planteado, nosotros queremos conveniente que es el momento de pisar la pelota y hemos sugerido y estamos sugiriendo y pidiéndole al gobierno de la provincia de Córdoba y a la empresa un congelamiento de las tarifas en el marco de la ley de solidaridad a nivel nacional. El concejal de Mendigolasa, Nicolás Martínez Dalque, pedirá a la provincia que congele la tarifa del peaje que une Córdoba con Villa Allende. El pedido será presentado en la audiencia pública que realizará el ERCEP el próximo 5 de marzo, donde se pondrá en consideración el pedido de aumento. Recientemente se aprobó la ley en el Congreso de la Nación, todos los diputados de Córdoba la votaron a favor y hace 15 días aproximadamente Santa Fe también adhirió a la ley. Y por 60 días congelan las tarifas, en este caso, de los peajes. Pero creemos que es el momento también de darle un respiro y un poquito de oxígeno a los bolsillos de los cordobeses, en este caso de los vecinos de Mendigolasa, y es la oportunidad hasta que se reactive la economía. ¿La propuesta incluye a todos los peajes de la provincia o solo al que une Córdoba con Villa Allende? No, no, nosotros hablamos por Mendigolasa, pero entiendo que si adhirieran a la ley como lo hizo Santa Fe, debería ser para todos los peajes de la provincia de Córdoba.